¿Qué es la conferencia de la salud? ¿Qué es la conferencia de la salud? Abarca una superficie cubierta de más de 800 metros cuadrados. Dentro de la estructura de hormigón están incluidas las instalaciones eléctricas de cañerías y cajas en losa. Está materializada la estructura también de la sala de máquina y de las escaleras de acceso hasta la última planta. A continuación, bueno, nos faltaría terminar el techo de la escalera, el hueco de la escalera y las barandas. Y ahí estaría completamente terminada esta primera etapa de la obra original. ¿Cuántas etapas más se incluye la obra? Y yo supongo que la etapa que sigue es el cerramiento perimetral. La tercera etapa podríamos incluir dentro de ella todo lo que son tabiquerías, cielos rasos, instalaciones. Y bueno, la última etapa sería los revestimientos y la puesta en servicio. ¿En el invierno va a poner? En el invierno estamos pensando en terminar lo que es toda la estructura metálica de las cubiertas, un cerramiento que hay de una ampliación que se hizo porque la obra también incluyó un adicional de un local de 60 metros cuadrados que no estaba previsto. Eso va también con un cerramiento metálico y una cubierta. Y bueno, la idea es que en el invierno se continúe con las estructuras metálicas, esperando que levante la temperatura para seguir con la obra húmeda. ¿Está dentro del plazo previsto esta construcción de la tercera etapa? En realidad nos demoramos un poco más porque se adicionó un cuarto piso que no estaba originalmente previsto. La obra original eran 682 metros cuadrados y hemos superado los 800 metros con un piso superior. Así es bueno. Así compartíamos el testimonio del ingeniero a cargo de esta importante obra, quien aseguraba un piso más que van a estar realizándole. Un proyecto inicial que tenía tres pisos van a estar ahora con cuatro. Así es, para destacar realmente esta iniciativa, la Asociación Trabajadores del Estado. Y ahora para cerrar el programa del día de hoy vamos a compartir información que tiene que ver con esta mesa técnica que convocó el gobierno de la provincia, hubo una segunda reunión aquí en la ciudad de Río Grande. A esta reunión hubo gremios que no pudieron ingresar, son aquellos que continúan con las medidas de fuerza por imposición del gobierno. Se les negó la entrada a los referentes de estos sectores gremiales. Nosotros estuvimos allí, hablamos precisamente con Horacio Catena, secretario general de la CTA y del SUTEF a nivel provincial. Se refería a esta decisión del gobierno de no dejar ingresar a los sindicatos que continúan en conflicto. Y también dialogamos con Patricia Blanco, es referente del grupo de jubilados autoconvocados. Si estuvieron en la reunión, si pudieron ingresar, aunque en calidad de oyentes. Esto nos decían. Patricia, bueno, un balance. Vinieron ustedes hoy a la reunión en calidad de oyentes. ¿Qué impresión se llevan? Bueno, los jubilados entramos en calidad de oyentes porque sabíamos que era una reunión que iban a participar todos los sectores gremiales. Lamentamos muchísimo que todavía no se pueda lograr que se sienten todos a la mesa, que en realidad nosotros creemos que todos deben sentarse a la mesa para que esto se pueda resolver y no dilatar las cosas en el tiempo. Aceptamos, por supuesto, lo que los gremios dijeron. Nosotros lo único que hicimos fue pedir uso de la palabra para exponer lo que los jubilados venimos viviendo hace casi 5 años. Y que las mezquindades políticas, ya sea políticas sectoriales o políticas gremiales, a nosotros no nos han dado la solución al problema de los jubilados. Así que nosotros vamos a tener todos los jubilados del IPAO en el día de mañana. Una reunión en la ciudad de Ushuaia, donde ya estamos coordinando con jubilados de la ciudad de Río Grande, de distintos sectores, para que participen, para que vayamos a exponer y a escuchar cuál es el problema de los jubilados. Porque yo creo que acá se habla de muchas cosas, pero estuvieron muy callados durante muchos años, mientras nosotros estábamos solos con nuestro padecer. Y eso, la verdad, que yo lo voy a seguir facturando. Porque hay muchos viejos que ya no están en esta vida. Y que nadie se acercó a resolverle el problema. Nadie se acercó. Así que nosotros lo que queremos es que los jubilados tengan un trato por ahí distinto, porque es gente que ya aportó, que ya trabajó y que se merece todo el respeto. Y que se les resuelvan los problemas de una vez por todas. ¿Entienden que deberían ser prioridades en la resolución de los dos problemas? Por supuesto que sí. Nosotros entendemos, como lo he pedido yo, que la prioridad del cobro debe ser para los jubilados. Que los jubilados no tienen por qué estar haciendo un aporte solidario cuando ya aportaron toda una vida. No tienen por qué ser los últimos en cobrar con un cronograma. La verdad que esto es muy injusto porque a nosotros nos siguen tratando como si fuéramos ciudadanos de segunda y material descalcable. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Respeto hacia los jubilados. ¿Venían desde Ushuaia? ¿Venían dispuestos a participar? ¿No los dejan entrar? Sí, el que no los dejan entrar es José Luis Álvarez y el gobierno. Nos cambiaron las condiciones al ingreso de la reunión. La verdad que una desprolijidad muy grande. ¿Hubo sindicatos que se retiraron por eso? Los sindicatos que están en la unión, que son Luis Fuerza y la bancaria. Sí, porque la verdad es que las condiciones para la participación fueron notificadas. Nosotros cumplimos con todo. La cantidad de gente, o sea, dos miembros por organización, traer la documentación y era todo lo que teníamos que traer. Cuando llegamos acá nos cambiaron las condiciones. La verdad que no entendemos el motivo, porque no hay, digamos, no hay por qué hacerlo. Estaban en un cuarto intermedio. Teóricamente había arrancado la semana pasada. Nosotros en esa reunión no fuimos notificados. Pero estaban en cuarto intermedio. Por lo tanto se puede revisar todo lo actuado, porque la reunión no había terminado. Y entonces, ¿cómo no nos permiten entrar para poder plantear el debate? Después si lo perdés, lo perdés. ¿Qué va a ser? ¿Puede ganarlo o perderlo? Si lo perdés, lo perdés. Pero ni siquiera eso. Bueno, ¿creían que hoy era una oportunidad para comenzar a resolver el conflicto? Para mí sí. Para mí sí. Para mí es una oportunidad para entablar el diálogo y para poder discutir cómo salir del conflicto. ¿Cómo sigue esto ahora? Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Porque lo que nosotros estamos pidiendo es que si es el gobierno el que no nos deja entrar, que le diga a la población que no nos deja entrar. Si son el reto los secretarios generales, que los secretarios generales nos digan, no, mire, ustedes no pueden entrar. Pues la verdad es que no se entiende. No se entiende. Porque a nosotros, digamos, nos convocan. No es que vinimos a patotear la reunión. Vinimos convocados. Y entonces que te convoquen y que luego te cambie la regla de juego, en el medio cuarto intermedio, me parece medio ordinario por lo menos. ¿En ningún momento le pusieron esta condición del levantamiento de las medidas? No, no, las notificaciones son públicas y no hay ningún condicionamiento. No hay ningún condicionamiento. Incluso el ministro Díaz en la TV pública planteó que no había ningún condicionamiento, que el lunes se los convocaba sin ningún condicionamiento. Y nos encontramos acá, en un escenario turbio, porque vos estás en un lugar que no es oficial, con mucha gente de civil actuando de seguridad, que no sabés qué son, si son guardaespaldas, si son policías de civil, qué son. Venimos de vivir escenarios de zona liberada, allanamiento, sin testigos. Y que además te metan en un escenario como este, la verdad que es preocupante. ¿Cómo puede repercutir esto en los compañeros, en las compañeras que vienen peleando? Y va a repercutir mal, porque los compañeros leen las convocatorias. No son sonso, que no saben cómo te convocan. Leen y si te ponen una condición te dicen, mirá que te pusieron una condición. ¿Qué hacemos con esa condición? Cuando leen y no hay ninguna condición, dicen, bueno, si no hay condición, ¿por qué no dejan? Muchas gracias. No, no. Y así estamos concluyendo esta edición de Desde las Bases, un programa realmente con información variada. Así es, bastante información. Hemos hecho todo lo posible por llegar a cada organización y así cerramos la edición de hoy. Intentamos traerle lo más importante de esta semana, el ámbito gremial y social, los temas más destacados. Y ahora agradecerle, su compañía a lo largo de esta hora, la invitación para mantenernos en contacto, como siempre, ¿no? A lo largo de la semana. A través de las redes sociales, colocando desde Las Bases TV en Facebook o Cooperativa Ojo al Sur en el canal de YouTube. Y ahora sí les agradecemos y bueno, agradecer también a Nico que estuvo trabajando fuerte esta semana con la gráfica del programa. Así es, la gráfica que vemos aquí a nuestras espaldas es hecha por Nicolás Ávila, él es diseñador gráfico del equipo de Cooperativa Ojo al Sur, el reconocimiento para él. El reconocimiento y las felicitaciones. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana. Nos vamos a estar reencontrando aquí por la televisión pública de la provincia a partir de la una de la tarde. Hay alguien que bendiga, estaremos a comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó.